En los últimos meses, muchas personas me han pedido que considere postularme para presidente de México. ¿Estoy dispuesto? Claro que sí. Es un privilegio para servir, pero no como uno más. La contiene mi partido, no ha iniciado y no es de tres. Los mexicanos ya estamos hartos de campañas demagógicas. Invito a un movimiento de ciudadanos que estamos inconformes con la falta de rumbo del país y queremos un cambio basado en la verdad. Soy Juan Carlos Romero Hicks y como tú, soy orgullosamente mexicano. No soy un político común. He sido maestro, rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador de mi estado, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y senador de la República. Soy un hombre de familia, soy de pocas palabras. Como maestro y padre de familia, aprendí la importancia de escuchar. Como gobernador, aprendí que en equipo se pueden dar soluciones a los problemas, proveer un cambio con valores y con rumbo y poner principios en acción. Nuestro México está pasando por tiempos difíciles. Sufrimos amenazas del país del norte y respuestas muy débiles de los pinos. Muchos de nuestros gobernantes han derrochado nuestros recursos, han caído en la corrupción y no han sabido generar mejores empleos, mejor educación, mejor seguridad y servicios de salud dignos. Pero hay otra verdad maravillosa. México es grande. Tenemos recursos admirados en el mundo. Tenemos cultura, tierras fértiles, petróleo y un pueblo que nada ni nadie lo detiene. México es grande y tenemos todo para conquistar el futuro y tomar nuestro lugar en las naciones líderes del mundo. Esta es la verdad. Algunos políticos ya empezaron sus campañas con frases prefabricadas, eventos masivos, culto a la personalidad y derroche del dinero. Me preguntan si me anoto a los que aspiran a la presidencia. ¡Anótenme! Más importante, anótenme junto a los que ya se cansaron de esperar que las cosas mejoren, con los millones que vamos a cambiar México. Hoy me pongo al lado de don Francisco, al que fue secuestrado y que su familia tiene miedo de acercarse a las autoridades. Al lado de María, que lleva a su hijo en el vientre y no tiene para el hospital. Y con Laurita, que fue a la escuela y esta mañana no pudo desayunar. Hoy convoco y me sumo al movimiento de ciudadanos que deseamos un cambio con la verdad. Luchemos contra la corrupción, luchemos contra la impunidad. El cambio empieza con la verdad. Juntos luchemos por un México de verdad.